Blue Bonnet Ford es su sede de vehículos de medio uso certificados. Hemos publicado nuestro precio más bajo en cada vehículo Blue Advantage CPO. Cada Ford CPO recibe una inspección completa por nuestros técnicos entrenados en fábrica. Además, usted se sentirá tranquilo con el Blue Advantage de Ford, que incluye una garantía de devolución de dinero de 14 días o 1,000 millas. Venga y visite nuestro amable y capacitado personal para su próxima compra de vehículo. Y recuerde que en Blue Bonnet Ford el precio es la diferencia. ¡Gracias!